Yo soy Olguita Fuentes, cantante de Pacho Galán. Esta es la Olguita del año 52-53. Yo decía, yo decía, así esté arrugada, viejita, pero no, está bien suenejuda. Gracias por las flores, aunque machita. Qué lindo, con los señores. Debe llevar al lado de muchas fuentes. Miren, somos todos ahora un músico, oyéndolo usted aquí. Un placer, 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 un placer. Un placer, un placer, un placer. Un placer, un placer. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. Sí, sentase acá, don. No, no, no. No, no, no. Que no la pongan así de bien, así de forma. Para nada. Entonces, muchas gracias, muy agradecidos. y espero que esta amistad bonita que hoy inicia, que empezó hace cincuenta y pico de años atrás, hoy sea un renacimiento de algo bien bonito de aquí para adelante por todos. Nuestra casa es la de ustedes. Bienvenidos, esta es la casa de ustedes. Hemos venido con el amigo Manuel Antonio Rodríguez Arroyo, él es Samario. Nos conocemos hace unos años, estamos muy metidos en la música. Entonces le dije, mira, no puedes faltar a esta reunión porque vamos a estar al lado de una cantante, de una gran dama, que hace muchos años dejó el canto prácticamente en grabaciones. Entonces le traemos las canciones que usted grabó, unas cuantas. Él lo dice así. Pues sí, entonces me siento muy contento de que mis sueños se hayan realizado porque yo tenía el optimismo de que algún día usted tendría que aparecer, ¿no? La nota del heraldo del 15 de septiembre del año pasado, ¿no? Fue prácticamente un sos, ¿no? Un auxilio, ¿no? A ver a dónde la consiga porque ya yo tenía la experiencia. Yo no sé si usted allá en Barranquilla conocería a William Castel. William Castel era el primero que tenía una grabadora de acetato y entonces él grababa los discos de 78, ¿no? Entonces yo también tenía el afán de saber dónde estaba él y nadie me daba razón. Y un día puse la nota en el heraldo, ¿dónde está William Castel? Y lo encontró. Y enseguida, ahí sí, ahí sí la hija me escribió, ahí sí recibí y inmediatamente fue el contacto, ¿no? Entonces yo fui a, me dijo que lo fuera a visitar, fui a visitarlo. Entonces ya yo había mandado otra nota en el heraldo, pero temía de que pronto no me la publicaran, ¿no? Entonces me encontré, lo visité, bueno, me atendió muy bien. Y al día siguiente apareció otra nota en el heraldo, apareció Castel. Muy bonita en esa ocasión. Y yo en vez de decirle un piropo a usted, me dijo, pero qué muchacho tan hermoso. Ahorita le voy a mostrar una fotografía de esa época. Aquí la traje. Bueno, entonces ahora sí le doy la palabra musical para la vivita. No, porque mi papá no. Mami, no es serenata para ti. No, déjela, déjela. Tony, Tony. ¿Quieres que coja la maraca? ¿Por qué se coja la maraca? Tony, ¿que coja la maraca? ¿Por qué se coja la maraca? Sí, pero entonces, así, así. ¿Dónde está la muscurita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Qué querés que coja la maraca? ¿Dónde está? Que no la veo. Ya se la robaron. Eso así que no lo creo. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá, papá. Papá, 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 papá. Ya se la robaron. La rompieron, la rompieron, porque no podían con ella. La rompieron, la rompieron, porque no podían con ella. Ya se la robaron. Esa muscura tan bella, ya se la robaron. Eso sí que no lo creo. Ya se la robaron. Ya se la robaron Ya se la robaron Ya se la robaron Eso sí que no lo creo Y va otra Que hace que pique ahí Que hace que pique ahí Que quiero hacerte conocer Mi Rafa Chiriguana Está en la tierra para gozar Quiero un porro para Rafael Para con él Yo para rantear Quiero darle un trago de ron Para tu llamarlo de un jalón Yo no puedo con este son No sé qué hacer Cuando bailo con un porro Por un ritmo tan sabroso Quiero un porro para Rafael Para con él Yo para rantear Quiero un porro para Rafael Para tu llamarlo de un jalón Estoy emocionado Toca el papá de que ya la fiesta va a empezar Toca el papá de que ya la fiesta va a empezar Robertico, Robertico, Robertico va a bailar Robertico, Robertico, Robertico va a bailar dancer, Guerrera, Ferrorica, Robertico va a bailar brérere, drawn, met complicate la fiesta va a bailar pend auro para a bailar arnish, Robertico va a bailar a bailar Bataria Ay qué linda, estamos bien también tan lindas. Ajsts. Eso lo tengo grabado. ¿Ca se puede grabar? ¿Es con la mirada? Sí, sí, de ti. ¿Es de ella? Ah, Emilio Fortuna. Claro, es tropical. Sí, es tropical. Es que usted lo grabó sino en tropical no más. Usted grabó únicamente... A mí me gusta este tema. No, a mí paraba para que fuera solamente de él. Él grabó, comenzó a grabar desde el 48, 49. Desde el 49, comenzó a grabar. Y no hay entrecedentes de cantantes mujeres ni ninguna orquesta de la costa antes de ella. ¿Y Carmencita ponés? No, después, Carmencita después. Antes. Carmencita ponés antes. En el 45. En el 45 ya estaba Carmencita. Pero Carmencita no tiene registro con la orquesta de Pacho Galán ni la... No, no, ella no. No, con la orquesta de Pacho Galán. Claro. ¿Cómo que grabó? ¿Qué? No, grabó con Julio Torres. ¿Y con Valle de Pacho Galán? ¿Grabó...? ¿Cómo? ¿Con Fortun? ¿Con Fortun? No, Carmencita perdés. Ah, Carmencita terminó. Sí. Sí, grabó con la orquesta de Juanito López. Pero no hay registro sonoro... ¿Así es? No. No, que yo sepa, no. Además, mire, Carmencita era íntima amiga de mi papá. Me�, en estado... ...